El marco mental del trader. Si buscas algo en el lugar en el que no está, da igual el empeño que le pongas porque no lo encontrarás ahí. Si buscas las llaves del coche en un cajón en el que no están, puedes entretenerte con todas las cosas que encuentres en ese cajón, pero no hallarás ahí las llaves. Si pierdes por falta de disciplina o por una mala gestión emocional, no arreglarás tus resultados aprendiendo más sobre el mercado. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta ocasión me gustaría que hablásemos de una pieza fundamental para la consistencia como operador, la creación de tu marco mental aceptando el riesgo. ¿Cómo sería tu curva de capital si quitases de ahí todas las pérdidas que has generado fruto de la indisciplina? ¿Cómo sería si eliminases los errores que has cometido por una mala gestión emocional? Errores por no tomar un setup bien definido porque dudabas. Errores por lanzarte al mercado persiguiendo el precio porque se escapa en la dirección en la que indica un setup que no has tomado porque dudabas. Errores por entrar en una operación en la que has sido barrido por tener el stop en medio del aire al haber entrado precipitadamente y tarde. Errores en los que el mercado te ha sacado de una operación en el punto de entrada justo antes de realizar el desplazamiento que esperabas porque el miedo te ha llevado a defender precipitadamente la zona. Errores por aumentar el número de posiciones con el ánimo de recuperarte de una pérdida fruto de otro error. Errores por dilatar tu stop ante un retroceso del precio por el deseo de que el precio se moviese en la dirección que anticipabas originalmente. Probablemente tu curva de capital sería mucho más interesante que ahora. Sin esos errores muchos traders estarían disfrutando del tipo de resultados que ahora solamente logran en su imaginación. Ahora bien, el problema que quiero plantearte está en el intento de solucionar ese tipo de problemas. Lo que suele ser habitual es que el operador cometa un error de tipo emocional y se haga creer que lo que necesita es saber más sobre el mercado. Luego se lance a por un nuevo libro, un nuevo sistema, nuevo indicador o una nueva combinación de elementos técnicos. Eso es empeñarse en buscar las llaves del coche en el cajón en el que no están. En ese cajón puede encontrar muchas cosas con las que entretenerse. Gráficos interesantísimos que son la promesa de una visión nueva del mercado, algoritmos de gestión que reducen las pérdidas potenciales de un sistema y maximizan sus ganancias, nuevos productos financieros como las criptomonedas con unas posibilidades enormes, pero eso no le llevará a ganar de forma consistente. Unos pobres resultados fruto de una pobre ejecución, fruto de una mala gestión emocional y una pobre disciplina, no se arreglarán aprendiendo más sobre el mercado. No hay conocimiento que valga el problema, un de sus raíces en el subconsciente, en los condicionamientos, en los mecanismos de supervivencia que tenemos programados por defecto. Y el conocimiento sobre el mercado simplemente es algo de un cajón completamente diferente. No encontrarás las llaves si sigues buscándolas ahí donde no están, por más horas que le dediques, por más pasión con la que te entregues, por mejor actitud o ética del trabajo que tengas. Pero para eliminar los errores emocionales y disciplinarios te hace falta un marco mental específico, probablemente distinto del que abrazas actualmente. Con el marco mental adecuado no cometerías ese tipo de errores y estarías actuando ya a favor de tu mejor interés. Comprende que los errores de tipo emocional no se arreglarán bloqueando tus emociones o a base de fuerza de voluntad. Mientras haya lucha habrá miedo y mientras haya miedo estarás actuando con información parcial. Debes desintegrar la lucha y el esfuerzo. Simplemente no tiene cabida en el trading. No habrá lucha cuando realices el hecho de que no hay batalla, ni amenaza, ni enemigo. Y para darte cuenta de esto necesitas percibir la información que el mercado genera de forma que permitas que eso sea así. La información que eres capaz de percibir depende de la riqueza de los mapas con los que observas el mundo. Si son muy ricos verás muchos detalles. Si son más pobres tu visión será más borrosa. Con tu aprendizaje has ido enriqueciendo tus mapas del trading. Hubo un momento en el que veías un gráfico como un conjunto de rayas arriba y abajo con poco sentido. Y ahora con las distinciones que has aprendido eres capaz de ante la misma información percibir áreas de soporte, tendencias, zonas de sobrecompra. La información es la misma, pero el tratamiento que haces de esa información ha cambiado porque tú has cambiado. Eres tú configurándote como un tipo específico de observador quien dota de sentido esa información. El precio simplemente despliega su rastro en el mercado. Tú y tus modelos agrupáis esa información y la interpretáis. El flujo constante de oportunidades solamente lo será para ti en la medida en que seas capaz de hacer determinadas significaciones. Pero lo que es una oportunidad o una amenaza no está definido por el mercado. El mercado se expresa, pero eres tú el autor de los significados que proyectas. Así que si un retroceso del precio es la amenaza de una pérdida, esa amenaza la has generado tú. El mercado no te amenaza. No exista nadie que lo haga. No hay un enemigo ahí fuera. Ni te están observando desde detrás de tu pantalla. Nadie sigue tus operaciones en concreto esperando que pongas el stop en determinado nivel para luego robártelo. El mercado hace lo que debe hacer y tú, con el estado mental que activas, ves el cielo o el infierno. Y recuerdo, si eliges el camino del sufrimiento, si ves amenazas, si le das sentido a la información neutral hasta dotarla de una carga emocional, no actuarás a favor de tu mejor interés como operador. Una vez más, no se trata de buscar la solución ahí donde no está. No se trata de eliminar los retrocesos del precio en contra de tus posiciones con la intención de que eso solucione el problema. Eso sería una mala definición del problema y te atraparía en otro laberinto. Más bien se trata de que comprendas que la amenaza la creas tú en tu mente. La creas a través de los mecanismos de significación, procesos automáticos con los que dotas de sentido lo que crees que estás viviendo. Pero no te pierdas porque en el fondo, lo que señalo es muy sencillo. Necesitas un marco mental específico que ahora no tienes. En ese marco mental estás gestionando adecuadamente tus emociones y actúas con disciplina. En ese marco mental percibes la información del mercado sin ninguna amenaza. Y en ese proceso ya no activas ningún mecanismo de defensa o lucha porque simplemente ya no existe enemigo contra el que luchar. Disolverás las amenazas del mercado con discernimiento y para eso tu punto de partida debe ser la aceptación del riesgo. Cuando participas en el mercado asumes un riesgo. Lo asumes. No lo evitas. No lo niegas. No lo erradicas. Lo asumes. Eso es así por la naturaleza misma de esta actividad en la que puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Si el mercado puede hacer cualquier cosa. Cada vez que participamos debemos asumir un riesgo. Nuestro poder y una parte importante de lo que lleva a cambiar el marco mental es la cuantificación por adelantado de ese riesgo. El trader consistente asume el riesgo. Acepta que no hay manera de saber si la operación que va a tomar dará un resultado positivo o negativo y que debe abrazar esa incertidumbre. El trader que está en el marco mental equivocado no participará a menos que esté seguro de ganar. Si no lo estuviera no comprometería su capital. Y como sea que lo está cuando lo compromete muchas veces no limita el riesgo. Participa porque espera ganar y sus sistemas se basan en confirmar sus entradas para tener el máximo porcentaje de éxito posible. Pero esta es una forma muy peligrosa de ver el mercado. Desde este punto de vista el trader se condena por no aceptar la propia incertidumbre de una actividad basada en las probabilidades. Este es un pequeño cambio que puede marcar la diferencia entre ser consistente o seguir perdiendo. Aceptar el riesgo. Aceptarlo verdaderamente no huir del riesgo. No enmascarar el riesgo. No hacer ver que no existe el riesgo. Sino aceptar que cada vez que participas asumes la posibilidad de que el mercado haga lo que debe hacer. Y eso implica necesariamente que algunas veces se moverá en la dirección que favorece tus intereses y otras irá en tu contra. La clave de la consistencia como trader no está en eliminar el riesgo de la operativa sino en aceptarlo para poder manejarlo adecuadamente. Y el primer movimiento de esa gestión es una vez más interno. Aceptarlo es crear un marco mental desde el que el trader vive esa realidad. Aceptarlo no es decir que uno sabe que debe aceptarlo pero luego actuar en contra de esa aceptación y mover los stops. Y buscar confirmar las entradas. Dudar. Vengarse de las pérdidas. Aceptarlo te lleva a librarte de las pérdidas debidas a una mala gestión emocional. Al aceptarlo deja de haber amenaza. La información que genera el precio en sus desplazamientos dejan de ser potencialmente pérdidas para pasar a ser la expresión misma del mercado. Un movimiento en contra de tu entrada no activa un mecanismo de supervivencia porque no supone una amenaza. Ya hemos aceptado la pérdida. Antes de abrir la posición ya hemos aceptado el resultado aleatorio asociado a esa operación en particular. Sin este marco mental lo que el trader suele hacer ante un movimiento en contra del precio es activar los mecanismos de defensa ante las amenazas. Bloquear información, sobreponderar ciertos aspectos de un todo, sesgar los datos, etc. Eso genera comportamientos emocionales que acarrean pérdidas por indisciplina. Stops que se apartan, defensas en break even de forma precipitada, doblar contratos para recuperar pérdidas, etc. Estas pérdidas llevan al trader a desear aprender más del mercado con la falsa idea de que más conocimiento le permitirá no perder. Pero ya hemos visto que no puede no perder. Que al participar en un entorno incierto y explotando una probabilidad está obligado a perder. Que las pérdidas forman parte de la operativa. Al aceptar la realidad de que un sistema que gana el 70% de las veces pierde también el 30% de las operaciones, el trader desactiva las amenazas sin esfuerzo. No tiene que luchar contra nada. No hay batalla si no hay ejército enemigo. Sin amenaza no hay lucha y se está libre para actuar en el presente. Perder por falta de disciplina no se soluciona aprendiendo sobre el mercado sino cambiando el marco mental. Y ese cambio empieza por la aceptación del riesgo. Nos vemos en el mercado. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders visita tradingdefuturos.com o ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Gracias por ver el video.